bienvenidos a todos un nuevo episodio sobre la revolucionaria insta 360 hoy vamos a estar hablando de varias cámaras de la x3 de la x2 de la go 2 de la one r one rs del twin edition y además podéis ahorrar hasta 85 dólares u 85 euros en tu compra porque el black friday llegó antes bueno vamos a empezar hablando de cámaras de cámaras que son muy buen complemento para tus viajes que te permiten crear contenidos atractivos y totalmente diferentes son cámaras que por sus características particulares tanto sea cámaras planas como cámaras 360 te van a permitir una experiencia inmersiva totalmente olvidado de grabar específicamente una región porque tiene reframing no solamente a partir de una app interna que podés tener en tu móvil directamente y que posee un sistema de inteligencia y un sistema para crear atractivos efectos visuales de manera inmersiva sorprendente para agregar esos toques en tus vídeos sin embargo también tenés la posibilidad de utilizar cámaras mínimas micro cámaras como la go o la go 2 en todo caso abajo te dejo links con todas las promociones del 18 al 30 tenés ofertas increíbles va a ser el mayor descuento antes de fin de año que es la mayor cantidad de promociones posibles así que lo puedes considerar vamos a analizar todas las cámaras vamos a comenzar por la go 2 como te decía es una experiencia inmersiva que por sus características particulares es una cámara súper pequeña y al poseer un adaptador magnético te permite unirla para crear tomas muy buenas como es una cámara casi invisible porque no se nota la podés llevar en distintos contextos que nadie va a saber que estás grabando es una gran ventaja no solamente tiene esta posibilidad sino que además es estabilizada y tiene mucha calidad de grabación luego podrías comprarte la one r es una cámara modular que por sus características de armado te permite tanto grabaciones planas en 4k como grabaciones 360 esta cámara también es ultra estabilizada y tiene la posibilidad de cambiar los módulos en la versión twin edition es decir puedes tener lo mejor de ambos mundos una versión 4k estilo go pro plana o una versión 360 en cualquier caso las cámaras 360 hacen que el selfie stick sea invisible lo cual está muy bueno porque parece que llevas un drone personal la one rs es la versión que supera con características de por ejemplo un sensor de 48 megapíxeles calidad estabilizada y la posibilidad de que todas las tomas queden estándar en la cámara lo cual bueno te reconozco que es una gran ventaja también podrías grabar vídeos con calidad 6k o aún más con timelapse de hasta 8k dentro del ecosistema de insta 360 todas las cámaras son modulares y se pueden intercambiar entre la one r y la one rs pero también tenés la posibilidad de comprar la one rs doble edición de 360 es una cámara súper profesional que te va a permitir condiciones en baja luz muy buenas grabando 360 grados con doble lente que tiene por un lado procesamiento óptico leica pero sensor de una pulgada en realidad dos sensores uno para cada una de las lentes de 180 grados así que la one rs doble sensor una pulgada es otra de las características y después pasamos a las clásicas ultra portátiles la one x 2 y la one x 3 en cualquiera de las dos opciones tenés lo mejor calidad estabilizada muchas funciones la one x 2 ya incluye un pequeño panel una pequeña pantalla para poder ver qué es lo que estás grabando y la one x 3 incluye y la x 3 incluye un gran panel una posibilidad de que puedas trabajar con muy buena calidad tienen muchas versiones te dejo mis vídeos sobre estas cámaras ahora se vienen la segunda y tercera parte del revisado de la x 3 que estoy un poco atrasado con la edición les pido disculpas pero no quería que se pierdan este adelantamiento y extensión del black friday del 18 al 30 podés comprar todas las cámaras con hasta 85 dólares o euros depende en la región que estés de ahorro las características de los ahorros son buenísimas todos los links están en la caja descripción y de paso apoyan el canal bueno espero que te haya servido este mini review con características y ofertas nos vemos en más vídeos y bueno dale like si te gustó si no dale like en signo enfático de protesta hasta el próximo vídeo chau no 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 lo no no Gracias por ver el video.